Panamá acaba de elegir como presidente al títere de un corrupto. José Raúl Mulino arrasó en las elecciones de este domingo, pero no lo hizo por sus méritos personales, sino por ser la ficha que reemplazó en el tarjetón a Ricardo Martinelli, que fue presidente entre 2009 y 2014. Su gobierno es recordado por la gran prosperidad económica fruto de un repunte de la inversión estadounidense que se había ralentizado desde la devolución del canal y también por escándalos de corrupción que lo hicieron huir del país al final de su periodo. Martinelli se fue a Estados Unidos, pero lejos de protegerlo, el gobierno de Estados Unidos lo extraditó, lo sancionó y se convirtió en el principal promotor de los procesos judiciales en su contra, que concluyeron en julio del año pasado con una condena de 10 años de cárcel. Sin embargo, en un giro increíble, justo antes de que esa sentencia se ejecutara, Martinelli se salvó de la prisión porque encontró asilo en la embajada de Nicaragua, el peor enemigo de los Estados Unidos en la región, y desde ahí dirigió a control remoto la campaña ganadora. Con su regreso al poder, comienza un nuevo capítulo en esa novela de piratas, bandidos y caudillos que han sido los 100 años de relación entre el ismo rebelde y la potencia del norte.